La principal característica de una víctima de robo de identidad es su historial crediticio limpio. Son candidatos a obtener líneas de crédito cuantiosas. Los delincuentes los espían a través de su buro de crédito, advierte Luis Alberto García, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Tú puedes ir al buro de crédito, acercarte al buro de crédito y pedir una solicitud de si alguna persona ha investigado cómo está tu historial crediticio. Esto lo puedes hacer una vez al año gratuitamente. Posiblemente ya tiene un costo de aproximadamente 80 a 100 pesos cada vez que lo quieras consultar. Entonces es importante estar viendo cómo estás en tu buro de crédito. Si alguna otra persona se ha metido a investigar cómo vas, porque ahí es un foco rojo que puede prender para decir, ¿sabes qué? Alguien ya está investigando, entonces me prevengo. Luis Alberto García explica que las bandas dedicadas al secuestro y extorsión han migrado al robo de identidad. Ahora fincan créditos bancarios hasta crean empresas fantasmas. La delincuencia ya va un poquito más allá, no nada más del robo de identidad con respecto a que saca créditos bancarios y tarjetas de las personas, sino que va más allá al crear, ya con el robo de identidad, crean empresas fantasmas para hacer fraudes y lavado de dinero. Entonces crean fantasmas con nombres de personas que no son las que realmente, los delincuentes, vamos, los delincuentes crean empresas fantasmas y con esas las utilizan para la delincuencia organizada, como es lavado de dinero o narcotráfico, ahí empiezan a hacer sus operaciones ilícitas. Las credenciales de identificación oficial emitidas por el Instituto Nacional Electoral, indispensables para hacer cualquier trámite, también han evolucionado para blindar a los mexicanos contra estos delitos. El vocal del Registro Federal de Electores del INE, Rogelio Arturo Castillo, asegura que la nueva identificación es infalsificable, al incluir un código bidimensional y datos que solo se pueden ver con luz ultravioleta e instrumentos propios de esta institución. Se encuentran en el reverso de la credencial, que es como donde venía el código de barras anteriormente. En eso están considerados 20 datos del ciudadano, edad, nombre, apellidos, domicilio, georreferencia, etc. Ese código que se tiene, muy difícil pueden suplantarlo, lo pueden alterar. Al mismo tiempo, el INE reforzó la verificación de la autenticidad de los documentos que se presentan para tramitar esta credencial y ha hecho convenios con Banamex para que puedan confirmar la identidad de sus clientes a través de la huella digital. Si tienen a veces más cuidado algunas instituciones o empresas en verificar lo que contiene la credencial y lo checan a través de la luz ultravioleta con el aparatito de esos aparatos que verifican la autenticidad de los billetes, van a encontrar que posiblemente si alteraron la credencial van a ver una foto de una persona y el nombre de una persona visible y por dentro va a aparecer el nombre de una persona que es verdaderamente la propietaria. En Jalisco todavía circulan 712.000 credenciales viejas con menos filtros de seguridad que vencen en agosto de 2018. Esta cantidad representa el 13% de la lista nominal de la entidad. Rogelio Arturo Castillo aclara que no es necesario esperar su vencimiento para cambiarlas. En la quinta entrega, la Fiscalía reconoce que el robo de identidad es un delito a la alza. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa, Georgina García Solís. Robo de identidad y tranquilidad.